de las elecciones presidenciales dijo no reconocer el llamado que hizo la OEA a nuevas elecciones para la presidencia. Estamos aquí protestando, sabiendo que Salvador Nárrara ganó las elecciones y que nos robaron las elecciones de una manera vil y de una manera cobarde. No aceptamos el resultado porque nosotros ganamos, Salvador ganó y el pueblo ganó. No aceptamos el resultado, así que aquí vamos a estar en las calles. Este es un país autónomo, este es un país soberano, este es un país que no va a venir a hacer lo que diga cualquier persona de otro organismo internacional. Y vuelvo a decirlo, la única otra elección que va a haber en este país, en este siglo, próximas elecciones son en último domingo de noviembre del 2021, no hay otra. Mientras tanto, el candidato de la oposición, Salvador Nárrara, se encuentra en Washington y tuvo un encuentro con representantes de la Organización de Estados Americanos, a quienes hizo entrega de pruebas del fraude electoral en Honduras. Nárrara afirmó que en la OEA existe la certeza de que el proceso electoral estuvo viciado. Y ellos prácticamente están totalmente de acuerdo en que lo que pasó en Honduras es un fraude y harán todo lo posible porque se respete la voluntad popular. En Honduras, la mayor parte de la gente votó para que el presidente no continúe. En Perú, legisladores de la oposición intentan acelerar el proceso para que el Pleno del Parlamento debata y en su caso decida destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus presuntos nexos con la constructora brasileña Odebrecht. Por su parte, legisladores que apoyan al mandatario lamentaron la urgencia de la oposición, que es leal a Keiko Fujimori, y afirmaron que el proceso contra el presidente es a todas luces arbitrario. Yo creo que esa es una exageración que está cometiendo este Congreso. Yo considero que este proceso es arbitrario, injusto, acelerado, y no le está permitiendo al presidente de la República dar sus descargos como debería ser. Por eso, al ser anómalo, es que yo estoy indicando que los vicepresidentes no deberían avalarlo. Pues si los vicepresidentes asumen la presidencia, si es que el presidente Kuczynski es vacado, significaría reconocer que este proceso es correcto y es a todas luces incorrecto. En Venezuela, la mayor parte de Caracas y los estados de Miranda y Vargas se vieron afectados por un apagón. Las autoridades dijeron que por la caída de un cable, miles de venezolanos sufrieron la falta de energía eléctrica. Negaron que el apagón sea el resultado de la crisis que enfrenta el país. El abasto de energía se pudo restablecer ya cerca de la noche en la mayor parte de la zona afectada. Y vamos ahora con los espectáculos. Sofi, Sofi Rivera Torres. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.